Una seguidora de Dios y mujer santeña que podría llegar a convertirse en la primera santa panameña. Se trata de Ana María Moreno Castillo, mejor conocida como la niñanita, quien durante toda su vida ayudó a los niños pobres, enfermos y desvalidos en su casa que se mantienen pie en la Villa de los Santos. Su legado de bondad y compasión ha trascendido fronteras y ahora su camino hacia la santidad está siendo reconocido por la Iglesia Católica. El Dicasterio para las Causas de los Santos en Roma ha validado el proceso hacia su beatificación y posterior canonización, presentado por la diócesis de Echitre en el 2020. Quizá lo más pesado y lo más fuerte fue la recopilación de testimonios, de todo lo que las conocieron y que todavía vivían y algunos todavía viven. Y luego se envía toda esa recopilación, se estudia y se declara a la niñanita sierva de Dios. Luego se va continuando con ese proceso, se va revisando. Ya gran parte de ese trabajo que es el más pesado se ha ido realizando. Y ya el comunicado es que se abre oficialmente el proceso de canonización para llegar con esos pasos de venerable, beata, santa. Y hay que buscar los milagros que son siempre signos. Dentro de lo que uno ha escuchado hay muchos testimonios de milagros, pero tienen que ser comprobados, tienen que ser algo que realmente se compruebe, que en la devoción o en la oración, aunque en aquel momento quizá no fue ya considerada como una santa, ni siquiera en el proceso, pero que a veces en la fe uno pide. Y hay muchos testimonios de personas que pidieron por la salud de alguien y se ha dado. Entonces lo que sigue es esa confirmación de los milagros que ya podría entonces continuar con eso. Este proceso que normalmente lleva décadas e incluso siglos ha sido extraordinariamente rápido para Anita. Su vida ejemplar y su impacto profundo en la comunidad han acelerado este reconocimiento. Si Dios quiere, y como decía en otros medios, sería una alegría grande y también un signo. Anita nos enseña de que en las cosas cotidianas de la vida se puede alcanzar la santidad. Y la santidad no es hacer cosas extraordinarias, sino hacer extraordinaria lo ordinario. La atención, el cuidado, la entrega que uno da para los demás, como dedicarse tiempo completo a servir a los demás. Es necesario descanso, recrearse, todo, pero que siempre la vida orientada al servicio de los demás y a la enseñanza de los demás. Para sus familiares y la comunidad que ella tocó con generosidad, este avance es motivo de gran orgullo y emoción. Anita podría convertirse en la primera santa panameña, un hito que honraría su dedicación y servicio desinteresado. Esto para nosotros es una inmensa alegría y un honor que nuestra querida mamatía y abuela haya iniciado su camino a los altares. Estamos súper emocionados, súper contentos porque cada día vemos más cerca que la beatifiquen y que tengamos por primera vez en Panamá y en la heroica Vía de los Santos una santa. Es muy bonito porque todo el trabajo que hizo mamatía en su juventud con los pobres ahora se ve reflejado en la fe que las personas le tienen a la niña Anita Moreno como una gran intercesora porque yo puedo dar fe de que lo es. Todavía por nuestra casa pasan gente humilde que se arrodillan y se persina en frente de la casa. Todavía tienen mucha fe y la gente aquí de los santos con mayor razón porque la mayoría de las personas adultas, adultas mayores vivieron con mamatía todo lo que ella hizo, creadora de la semana santa, dedicada a los pobres. O sea, hizo auténtica maravilla y se va a ver recompensada subiendo a los altares. Ay, Dios mío, era un alma de Dios, era la mujer más buena que yo había conocido. Aquí hacíamos mucho las novenas de todos los santos y la primera que ella encabezaba todos los coros, las festividades para San Juan de Dios. Yo viví muchos años al lado de ella y al frente. Para San Juan de Dios venían todos los pobrecitos, pues las personas humildes de los campos, se venían dos, tres días antes. Ella los atendía en su casa porque es una casa grande. Tenía siete puertas, imagínense, tienen. Y entonces en el patio ella les cocinaba, ella cómo le llevaban comida, los que podían un poquito más, el ganado, las vacas, todo en puerco. ¿Cómo se siente usted como familiar, cómo se siente una convocatoria de que ella sea? ¿Entre en este proceso de la chupresada? Ay, Dios mío, sería lo más grande para nosotros, los habitantes y para mí en especial, porque ya le digo, yo desde que tenía 10 años conocí a la niña Anita. Ana Moreno llegó a recibir hasta la Orden Nacional Vasco Núñez de Balboa, en virtud de sus innumerables méritos, adicional a que se le bautiza al Hospital Regional de Azuero como el Hospital Anita Moreno. Los restos de Anita Moreno descansan en una cripta en la iglesia San Atanasio, en la Villa de los Santos, donde feligreses llegan a pedir su intercesión. Quienes conocen su historia indican que su legado perdurará como un recordatorio vivo del poder transformador del amor y la compasión hacia los demás, y que seguirá inspirando a generaciones venideras a seguir sus pasos de bondad y altruismo. Desde la provincia de Los Santos, D'Angeli Torres, Telemetro Reporta. Gracias por ver el video.